LIMBA WELL Rosa baila como serpente Escreve no chão a palavra rumba Rosa sente o balanço cadenciado E o torrar da tumba Há quem diga que Rosa baila Também é porque ela fez macumba Rosa baila e faz inveja Muita quilumba Rosa baila Rosa baila Rosa baila Baila Rosa baila 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 Com o feitiço que te deu a nossa guianda Rosa baila Tens o corpo mais bonito da nossa banda Rosa baila Baila, baila Rosita Rosa baila Sim, quando bailas tu ficas mais bonita Baila Rosa baila Rosa baila Rosa baila Baila Rosa Baila Rosa baila 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 Baila, baila Rosita Rosa baila 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 Baila, rosa Baila, rosa Rosa baila Baila, 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 baila All right Rosa senta un balanço cadenciado Y otra da tumba Y hay quien diga que Rosa baila también Hasta cotas dos años 60 Apreciadores y bons danzantes Vendo Rosa bailando Relembran entonces como es que hacían dantes Hay quien diga que Rosa Veio substituir Joana Pernambuco Rosa baila, mexe, remexe Y ahí, el pueblo se está malo Baila Confeitiço que te dio a nuestra guianda Rosa baila Tienes el cuerpo más bonito de nuestra banda Rosa baila Baila, baila, Rosita Rosa baila Ay, cuando danzas tú ficas Ainda más linda, Rosita Baila Rosa baila Rosa baila Baila, Rosa Baila Rosa baila Baila, baila Aham Baila Cotas dos anos 60 Apreciadores y bons danzantes Vendo Rosa bailando Relembran entonces como es que hacían dantes Baila, baila Baila, baila Rosa baila, baila Baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila All right Baila, baila Rosa, baila, baila Wa-la-la-lo-lo-lo-lo Cheira 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 Jeje